Hace unos 4 meses reparé el microondas, entonces era el motor del plato giratorio. Ahora lo que ocurre es que no se abre la puerta con todo el trabajo que tengo acumulado y encima lo de este canal de YouTube tengo como unos 10 proyectos pendientes para hacer. Bueno, 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 esto sí que tiene chiste. Pues ahora tengo que retrasarlo todo un poco más porque esto hay que repararlo ya. Éramos pocos y par... No seré yo quien critique al ingeniero del microondas, ingeniero o ingenieros, porque este microondas lo tengo yo más de 10 años, bueno, yo diría que 15 años. Vemos que la pieza de plástico que hace de intermediario entre la apertura de la puerta y el pulsador se ha roto por fatiga. Claro, tanto tiempo de uso, pues esto podría ser normal. Y en este caso, si esto se rompe, pues no se puede abrir la puerta y no se puede usar el microondas. Queda inservible. Tengo varias opciones para repararlo, pegando el trocito de plástico con pegamento fuerte o imprimiendo con mi nueva impresora 3D la pieza desde cero. Usando pegamento sería más rápido, pero no sé si esto sería muy duradero. No sé cuántos años podría aguantar. Pero ya que estoy grabando el proceso para el canal de YouTube, pues quedaría más vistoso hacer la pieza desde cero. Y de paso, pues sigo practicando el uso del diseño. Ah, ya de paso repararé la luz interior del microondas, que la tengo abandonada por falta de tiempo. Y ahora pues aprovecho y le voy a meter, vamos, vamos a ver qué le pasa. Efectivamente es una bombilla incandescente. En este caso es el modelo E14, de 20W. Hoy en día puedo elegir ese mismo modelo, pero la versión LED. He encontrado un vendedor que me ofrece a elegir de 7W, 9W, 12W y 15W. Yo creo que ya solo la de 7W va a emitir las mismas luminarias que la incandescente de 20W. Ah, también me da a elegir si la quiero tono blanco puro, o sea blanco frío, o blanco cálido. Aquí está la pieza imprimida. He intentado respetar la forma original, pero lo importante es que los anclajes y puntos de trabajo coincidan. Al imprimir la pieza se le añade un soporte. A veces, depende de la pieza, es necesario hacer esto. Y luego se le retira como estáis viendo. Intento colocar la pieza y no entra. Claro, la pieza rota salía bien porque el anclaje estaba roto. Con mi pistola de aire caliente voy a ablandar un poquito el plástico y así separar un milímetro suficiente para que entre. Aparte, es que el acceso para poder trabajar y poder meter las manos es muy complicado. Vaya hombre, ahora la parte alta que empuja el sistema de la puerta no llega del todo bien por un milímetro. Tengo tres opciones. Volver a imprimir la pieza con esa zona un poco más alzada, imprimir un trocito y añadírselo en la parte de arriba, o la que voy a hacer yo ahora, que es ponerle un pegote de silicona caliente y chispum catapum. Ya me ha llegado la bombilla. A ver si es de 7 vatios. E14, 7 vatios. Blanco frío. Vale, aquí tenemos la bombilla. Antes de colocarla en el milondos vamos a hacer una prueba. Vale, mira a ver la potencia. No, no, ahora ya no. Ya se ha fundido el fusible. Se nos ha cortocircuitado las manazas pues eso. Y el fusible pues está un gris perla. Vamos a poner uno nuevo para poder seguir trabajando. Esto que tontería. Y esto hay que tener cuidado de no cortocircuitarlo ahora cuando lo conecte. Un vatio coma seis. Nos han engañado. Uno coma seis vatios. No son siete vatios. Uno, uno coma, uno coma seis vatios. Pues nos han engañado, pero bueno, no pasa nada. Vale. Y esto hay que tener cuidado de no cortocircuitarlo. No tienes que sacarlo todo. Tienes que sacar esto. Nada más. O sea, imagínate lo cerca que tienes que estar. Esto nada más. Prácticamente, ¿vale? Pero tú te pasa. Tranquila que solo te puede dar un poco de corriente, ¿vale? ¿A poco no te pasa? No, pasa nada. No, pasa nada. Gracias.